Movistar Empresas, el aliado en la transformación digital de los negocios, acompaña a los escarabajos que hacen vibrar nuestro país. Un placer saludarlos y gracias por estar con nosotros en Pendiente Máxima. Estamos en una semana intensa. La verdad es que otra vez se nos juntaron todas las carreras de todas las clasificaciones, no importa de cuál, pero nosotros siempre estamos con esos dos ojos para todas partes. Está Polonia, estuvo Burgos, estuvo eventos de las mujeres, está ahora el Tour de Dinamarca, viene el Tour de Veritaña. Bueno, una cosa que todo esto, pues es mucha actividad, pero eso sí, toda se va a ver de alguna manera opacada con el inicio de la Vuelta a España, que ya está ahí a la vuelta de la esquina y precisamente con ese tema, que es el gran tema de la semana, vamos a arrancar. Un saludo para todos y también uno, hasta allá lo hacemos viajar virtualmente, hasta Cali, en donde se encuentra Marisol Toro. ¿Cómo está? ¿Todo por allá, Mari? ¿Qué tal, Goga? Saludo especial para ti y para quienes nos escuchan siempre en Pendiente Máxima. Siempre es un gusto estar con todos ustedes compartiendo información y conceptos sobre el ciclismo mundial. No hubo tregua para sentir esa nostalgia por el fin de los Juegos Olímpicos, que terminó además con el ciclismo de pista, una modalidad que nos ha dejado, pues con muy, muy gratos recuerdos, muy, muy bonitos y muy especiales. Y pues no ha habido tregua porque de una vez estamos enfocando todas las energías hacia lo que será la Vuelta a España. Y como ya lo mencionabas, con estas carreras intermedias, que también son del deleite de los aficionados y por supuesto muy importantes para nuestro trabajo. Así que aquí estamos con toda la expectativa de lo que será el inicio de esta tercera prueba grande del año y de la participación de los nuestros que siempre se destaca en cualquiera de estos países. Pues yo creo que todo el mundo espera siempre estos días previos a que se abra la tercera y cualquiera de las grandes, pero pues ahora con mucho más interés, es porque pues tendemos obviamente la perspectiva de que después de la Vuelta vienen los campeonatos del mundo y a veces eso también condiciona los que vienen a preparar campeonatos del mundo o los que no vienen a la Vuelta para preparar también esa justa que se llevará a cabo en Bélgica y de alguna manera, bueno, pues hemos visto que algunos equipos están concentrados en preparar a sus competidores más con esa cara de clasicómanos por como se espera a ese campeonato del mundo, pero obviamente hay nóminas que vienen a luchar por el título de la Vuelta a España y pues qué te parece, Mari, si empezamos con la nómina del campeón defensor porque bueno, pues creíamos que se iban a reunir las mejores cartas con Primoz Roglic y bueno, dentro de lo que existe en este momento y lo que seguramente el equipo hizo como un balance para saber cuáles eran esas, digamos que esas buenas piezas, pues han traído a varios competidores con experiencia, algunos competidores que hicieron ya también el Giro de Italia, otros que hicieron el Tour de Francia y Primoz Roglic no cabe duda de que con, me parece, con esta compañía pues debe de ser ese hombre marcado como favorito, más allá de todo lo que vamos a nombrar después, es un hombre que creo que quiere sacarse pues las circunstancias que no hayan podido ser sobre todo por lo del Tour de Francia, que de alguna manera u otra el Tour nada más no se le quiere dar todavía a Primoz Roglic. Sí, le ha sido esquivo ese objetivo al corredor esloveno que viene en una gran forma por lo que hemos visto de su actuación en los Juegos Olímpicos, por lo que representa también este recorrido de la Vuelta a España con un arranque de una vez en ejercicio frente al cronómetro y con una nómina que me parece está bien combinada. Nos quedamos ante la posibilidad de ver en el Tour ese trabajo de Robert Gessing, de Steven Krasbach, de corredores como Sepp Koss para la causa de Primoz Roglic y me parece que la Vuelta a España es esa ocasión ideal para ver a esta nómina pues comportarse muy bien, no sólo en favor de Primoz Roglic, sino también buscando un objetivo que el mismo equipo ha buscado, ser importante en las grandes vueltas y creo que es el sentir de más de una de las nóminas que se presenta aquí, porque creo, Goga, que se ha convertido la Vuelta en ese, pues por así llamarlo, salvavidas o salvatemporadas para muchos conjuntos que no tienen otro remedio que apostar todas sus cartas ya a esta última Vuelta del Año, ya que por diferentes circunstancias no se han dado las cosas en Giro o en Tour de Francia. Definitivamente es la búsqueda de todos, digo, el Jumbo Visma pues sí se quedó mirando un tiempo con desconcierto el Tour, con la salida de Primoz, pero bueno, encontró cómo reponer la figura y bueno, tuvieron posición de podio con Jonas Vinegar y creo que eso ha dejado para ellos, digamos que un antecedente por lo menos un poco más satisfactorio y con la propuesta de que, bueno, Primoz Roglic podría convertirse en un corredor que intentaría buscar un tercer título de manera consecutiva. Yo no creo que tenga mucha presión en ese sentido de decirse campeón defensor, sino simplemente es la presión normal, ¿no, Mari? De un corredor que todavía no ha podido, digamos, lavar pues esa ausencia de una clasificación general en las grandes, entonces, pues es que viene aquí seguramente enfocadísimo a ser el hombre a vencer. Y que es un corredor muy competitivo, las circunstancias seguramente no le han sido propicias en algunas ocasiones, pero siempre que lo hemos visto con esta perspectiva de luchar como líder de equipo, pues ha demostrado ser muy sólido y ser muy competitivo frente a sus rivales, así que seguramente en esta Vuelta a España no será la excepción, mucho más cuando estamos viendo a otras nóminas con las que seguramente, pues tendrán un enfrentamiento muy directo y creo que más que sentir presión, pues imagino que trae una motivación muy especial después de lo que ha representado ese título olímpico y ese llegar muy bien a territorio español con toda la posibilidad de darle ese título en una gran vuelta al equipo, tanto que lo ha buscado durante esta temporada. Pues ya tomando en cuenta que viene bien cobijado, que tiene gente para todos los terrenos, pero sobre todo para la montaña, ya sabemos que tenemos la montaña de la Vuelta a España, también tiene un encanto especial y es bastante determinante para la clasificación general, pero sí Primos podría empezarse a acomodar ahí con esa primera crono que la denominan etapa uno, pero la verdad es que pues más bien parece un prólogo porque pues tiene apenas ocho kilómetros, pero tenemos equipos seguramente yo creo que muy identificados, quienes realmente van a intentar hacer la lucha por la clasificación general y son tres, bueno, creo que pueden ser más, pero creo que tres son los que aquí vienen a buscar Movistar porque pues necesita, necesita hacerlo, porque el turno fue lo que querían, el Ineos Grenadiers que pues viene además con una nómina que ahora vamos a analizar porque viene muy cargada, y el equipo del Varín Victorios porque también Mikel Landa está más que listo para también para sacar el pecho en esta grande que le toca, donde no tuvo que hacer gastos máximos en otras carreras de tres semanas, en donde él sabía que iba a cargar con la responsabilidad, pero viene con una compañía bastante importante en esta faceta de las escaladas, lo único malo que veo yo ahí es que no tenemos a Santiago Buitrago, Mari. Sí, es algo con lo que concuerdo, me ha sorprendido muy gratamente sus actuaciones que ha venido mostrando antes de la vuelta a Burgos en otras competencias, y por lo que vimos en esas carreras, pues llegamos a considerar esa posibilidad de que fuera llamado a esta participación en la vuelta a España, hizo un gran trabajo también en la vuelta a Burgos, fue uno de los protagonistas en ese ascenso a Lagunas de Neila, y durante toda la carrera, pero bueno, no hay que pues dejar de mencionar que traen a una nómina bastante fuerte los hombres del Bahrein Victorius, se han jugado todo, todo, todo su poderío en esta vuelta a España, con un Mikel Landa que pues también busca esa revancha, esa posibilidad de que la suerte no le quite, por lo menos la opción de batallar en la montaña y de buscar un lugar en el podio, acompañado también de una mezcla muy interesante de experiencia con Damiano Caruso, que finalmente terminó salvando esa participación en el Giro de Italia con un lugar en el podio, Jack Hay, y esa presencia joven de Gino Mader y de Mark Padun, que creo que también pues lucen como esas cartas que en determinado momento pueden salir a buscar un objetivo por parte del Bahrein Victorius, que trae un rendimiento muy, muy importante y que pues diríamos que no solo por Mikel Landa, sino por lo que hemos visto en varios de estos corredores, se catapulta como uno de los conjuntos que puede hacer esa lucha muy pareja, junto a otros superpoderosos como Ineos Grenadiers o el mismo Jumbo Bisma. Sí, está muy cargadito hacia el dominio, por lo menos de ritmo para las subidas, digamos que el único que no pinta en ese aspecto pues es Yukiya Arashiro, pero es un corredor con mucha experiencia que seguramente va a ser de gran desgaste para tratar de mantener a otros corredores antes de que empiece la batalla en la montaña. Creo que Mikel viene, la verdad, viene bien acompañado, se vieron bien en el título de Burgos, en donde también, bueno, pues obviamente destacábamos lo de Santiago Buitrago, pero creo que Caruso no perdió nada, la mecha la trae muy bien después de su segundo lugar en el Giro y el resto de la competencia entremezcla de competidores ya más hechos, no tan jovencitos, y otros con la gran experiencia como Watt Pulse. Esta es una nómina que creo que debe de estar ahí y como tú dices, si no hay una mala fortuna, ahí debe de ser el Varein Victorios, por lo menos podio, por lo menos podio es lo que tendría que aspirar Mikel Anda. Bueno, ahora vamos a ver el caso del Ineos Grenadiers que también aquí nos hace falta la figura de Daniel Martínez, que no hemos podido, porque yo he tratado de comunicarme con Dani, pero no he tenido la fortuna de recibir todavía una respuesta. No sé si es directamente relacionado con la caída que tuvieron como colectivo y que bueno, pues terminó seguramente también lastimado y Dani pues no está en la nómina, no es como que hay a quién pusieron en lugar de Dani, porque es que ahí hay de dónde poner, pero sí la ausencia y la comunicación que se vio entre los dos corredores colombianos pues quedará ahora para otro tiempo, no para la Vuelta a España y en cambio traen a Richard Carapaz con Jonathan Arváez, los dos vienen también de su exhibición en Juegos Olímpicos, Richard Carapaz tiene la moral hasta el tope, Jonathan Arváez es un corredorazo para trabajar, para buscar oportunidades y luego vienen otros nombres como el de Adam Yates y mucha gente nos pregunta en las redes y en todas partes es una discusión eterna que quién va a ser el líder y quién es mejor que el otro, porque ya es una comparación que me parece un poco inútil porque cada quien tiene su parcela, cada quien le dan su parcela para que la trabaje, pero por principio de cuentas, Mari, a Adam Yates cuando empezó la temporada le dijeron tú vas a ser el líder de la Vuelta a España y para eso se ha preparado Adam Yates, entonces ya Egan lo fue en el tour, ya Richard lo hizo también en el giro y Richard lo hizo en el tour, entonces pues yo creo que estaba planeado desde antes, concuerdo completamente con ese concepto, si se respetan las, digamos las nóminas que se exhibieron en el inicio de la temporada cuando se conformó Ineos, pues creo que Adam Yates sería el hombre para contar como el líder de esta escuadra, siempre Ineos, aunque pues en una forma muy diferente de presentar su grupo de trabajo para estos eventos, trae en sus filas mínimo a tres corredores que pueden buscar pelear por una clasificación general, lo hemos visto en otros eventos, como el año pasado por ejemplo en el giro de Italia con Tao Gegenhardt, obviamente hay un hombre al que se le juega ese papel principal o al que se le da ese papel principal, pero también depende de las circunstancias, así que creo que en ese camino Adam Yates y tomaría a Thomas Pitko como otra de esas basas importantes para buscar la clasificación general. Sí, es un corredor joven, pues tal vez me pueden decir por qué lo pongo por encima de Richard Carapaz y Egan Bernal, que vienen de hacer tremendas exhibiciones en Giro de Italia y Juegos Olímpicos, seguramente también van a estar ahí, pero creería que también se le juega de una manera estratégica a los demás rivales. Realmente mirar la nómina de Ineos es contarlo sí o sí con una gran posibilidad para el título, teniendo aquí al campeón del Giro de Italia, pero también a dos nombres que para nada pasan desapercibidos en el World Tour, como Adam Yates y el jovencito Pitko, que ha mostrado también un gran rendimiento en este tipo de carreras. Y bueno, pues Pavel Sivakov, que se quedó también como el líder del equipo ahora en Burgos por esa caída múltiple que tuvieron tan temprano en una carrera corta igual y pues Pavels también seguramente querrá sacar la cabeza del agua porque no quiere seguir ahí tapado, quiere también que lo vuelvan a considerar como una figura importante. Bueno, el que haya tantos pues te da esa posibilidad, pero pues también tantos, para cuidar a tantos, también van a tener que ser muy cuidadosos. Lo que sí, bueno, pues tenemos una crono individual que también va a dejar algunas referencias íntimas en cada una de las escuadras, pues habría que esperar primero esa crono y ya después veremos el golpe de pedal de los muchachos, cómo se manejan. Yo no veo ni en ningún momento problema para que sea Egan o para que sea Richard el que tenga que trabajar para el otro o para un tercero, que en este caso es Adam Yates. Entonces, creo que es un poco inútil que nuestros amigos se pongan a pelear entre ellos de que es que uno ya ganó una cosa y el otro y es que este viene mejor y se recupera mejor que el otro. Pues es que cada carrera es diferente, Mari, no hay que sentenciarles todavía a los corredores la vida porque todavía les quedan muchos años y todavía les quedan unos meses para saber qué más pueden hacer en la carretera. Ya los dos tienen una carrera, bueno, Egan tiene dos grandes, Richard estuvo en el podio y tiene otra. Entonces, pues no veo el caso. ¿Para qué nos hacemos mala sangre? Mejor disfrutemos de ver cómo se maneja el equipo. Sin duda, cualquier corredor que hace parte de esta nómina pues tiene el mérito para ser el líder y para que otros trabajen. Y si nos acogemos un poco a la filosofía que nos ha mostrado este Ineos Grenadiers que se ha llenado de figuras, de corredores súper rendidores en todas las competencias, pues simplemente se le trabajará al que esté mejor y ahí concuerdo mucho con esa idea de esperar esa crono y por supuesto cómo se vaya planteando la carrera. A veces nos enfrascamos en esas discusiones futuristas cuando realmente vemos que la carrera nos presenta otro tipo de panorama. Lo que sí es cierto y ratifico es que con este equipo sí o sí se puede buscar la gran posibilidad de un título en la Vuelta a España. Pues sí, ese es un compromiso importante que tienen por esta calidad que tiene la nómina. Vamos a ponerle en los ojos ahora al equipo Movistar y aquí es donde Miguel Ángel López no va a los Juegos Olímpicos porque el equipo lo quería concentrado, lo quería recuperado para la Vuelta a España entonces Miguel Ángel sale como líder en esta ocasión en la Vuelta a España pero como sabemos también esta escuadra a veces no le gusta comprometer quizá tampoco ese liderato y seguramente en los próximos días se hablará de que Enric Mas está ahí por si cualquier cosa porque sí es colíder y está ahí Alejandro Valverde que bueno pues también en España a veces se inspira más que en otras carreras en la situación aquí quizá no es tan radical como el Ineos porque estamos viendo que allá pues hay muchas cabezas también queriendo ser la principal pero esperemos que aquí sí le den a Miguel Ángel esa oportunidad de ser el líder principal y total aunque también se va a acomodar la situación muy temprano con la contrarreloj individual pues ninguno de los muchachos del Movistar tampoco bueno Nelson Oliveira porque es un porque eso se dedicaba antes y era cronoman pero el resto de la nómina viene a cuidar las piernas de su mejor hombre entonces ojalá que eso pase Mari que Miguel Ángel tenga todo el respaldo del equipo es la expectativa hay mucha presión porque pues es la carrera de casa siempre vemos a un Movistar muy combativo en cualquiera de las competencias que se realizan en España y mucho más con la expectativa que se manejó para el Tour de France que finalmente pues no pudo tal vez salir dentro de lo planeado incluso Miguel Ángel López sale anticipadamente del Tour para preparar esta actuación así que pues sí sí esperamos que tenga el apoyo principal del equipo que se pueda hacer una carrera muy muy importante con la posibilidad de jugar de muy buena manera en la montaña y de tener ese acompañamiento por parte de corredores que sabemos pues lo hacen de manera destacada como Enric Mas como el mismo Alejandro Valverde que suele ser una ficha clave pero sí sí luce luce este recorrido muy interesante para la expectativa de un Miguel Ángel López que en su estreno de temporada con este equipo pues creo que también tiene toda la expectativa y la convicción de hacer un muy buen trabajo en este primer año con el conjunto azul esperemos que que todo cuadre para que la primera semana tengan ya digamos que un empujoncito ya hablaremos un poquito más adelante de esos primeros pedalazos al inicio del recorrido y bueno pues no sé si he pecado en dejar fuera al Bike Exchange o a la Astana pero me parece que estos cuatro equipos que hemos tocado son los que realmente están tocando la puerta del podio no voy a descartar a Blasov porque él también tiene capacidades ya lo ha hecho en otras ocasiones no sería nada raro además pues seguramente querrá aprobarle a su nuevo equipo que el Bora Hansgrohe que no han no han equivocado en llevárselo para el próximo año y en el Bike Exchange pues también no haya estaremos la ausencia del único corredor colombiano que es Esteban Chávez pero le han dado digamos que la el apoyo a Lucas Hamilton y seguramente a Nick Schultz estarán haciendo la cabeza del equipo pero pues sinceramente Santi salvo digamos que estas otras lo que estamos a los que estamos trayendo a la mesa es difícil ver que otros equipos puedan realmente pelear por el título se ven incluso más hacia victorias de etapa sí o un papel un papel protagónico en las etapas de montaña y con la posibilidad tal vez de pelear algún puesto dentro del top 10 o incluso el tercer lugar pues ya con una perspectiva pues no diríamos que lejana pero sí pues un poco con menos favoritismo de las escuadras que ya hemos mencionado me parece interesante la conformación del Trek Segafredo que con un corredor como Giulio Chicone que ha mostrado pues un buen rendimiento en esta temporada podría estar también ahí en esa lista de corredores que salte al protagonismo en el momento de la alta montaña y creo que es el mismo caso por parte del team de SM que no sé se me desdibujó un poco lo que pasó o cómo vimos el cierre de Román Bardet en la Vuelta a Burgos claro un mal día se puede tener es normal pero sí sí aspiraba a verlo terminar si viendo en el primer lugar por lo que significa un ascenso a Lagunas de Neila pues verlo en un protagonismo un poco más cerrado al final aún así creo que se presenta aquí con una buena nómina Román Bardet junto a corredores como Chris Hamilton o el mismo ciclista Chad Haga que creo que también hace un buen trabajo en este camino pero como bien lo dices Goga pues son nóminas muy diferentes a las que ya hemos priorizado en el inicio de este comentario también todavía a estas alturas que estamos grabando este previo pues no ha salido la nómina la nómina completa del UAE Team Emirates obviamente ya se ya se había confirmado hace pues varios días que no iba a estar Tadej Pogacar que lo van a preparar para los campeonatos del mundo es una escuadra en donde tengo la esperanza y por ahí escuché de un pajarito que vamos a ver a Sebastián Molano esperemos que pues que esto se pueda concretar y que lo veamos porque creo que está yendo muy bien en estos últimos días y bueno seguramente pues le apostarán a David de la Cruz que bueno pues está siempre es un corredor muy paciente no le dieron digamos que carta ni en el Giro ni en el Tour él sabe que la vuelta pues es donde él tiene que responder y bueno seguramente estará en el equipo pero tomando en cuenta que el Education Ipo todavía no ha confirmado quién va a estar yo la verdad dudo mucho que vaya a estar Rigoberto porque por lo que hemos visto en sus redes sociales él anda descansando y está seguramente está entrenando pero está en casa porque pasó muchos días fuera de casa así que dudo mucho que vaya a estar y otro corredor pues latinoamericano que ya sí fue oficializado del Caja Rural Seguro CRGA es Jefferson Cepeda que no es Alexander que es su primo que acaba de ganar el Tour de Saboya pero sí es Jefferson Cepeda que ha tenido un calendario activo en España y la verdad es una gran oportunidad la que va a tener Jefferson de regresar a la vuelta pero creo que no vamos a tener muchos más corredores latinoamericanos en la vuelta sí a diferencia de otras temporadas será una participación escasa para los latinoamericanos esperemos que quienes estén presentes pues puedan tener un papel protagónico la posibilidad de exhibirse pero creo que pues también hace parte de este de esta premura que hay por el cierre de la carrera y de la temporada algunos ya han firmado con otras escuadras y eso también modifica un poco el final del calendario con el equipo actual hace parte de todo eso que venimos viendo pero es muy interesante la oportunidad que tiene aquí Jefferson Cepeda el ecuatoriano con un equipo como Caja Rural que al igual que el Burgos BH o el Euskaltel Euskadi pues están buscando ser protagonistas con respecto a otras nóminas que aparecen ahí y por el reciente protagonismo pues veremos también como confirma al final el que hueca su nómina con Fabio Aru y Domenico Pozovivo que vienen de de hacer una muy buena presentación en Burgos Guillau Martán pues siempre aparece ahí en la lista de los corredores que hacen protagonismo en la montaña que buscan un lugar en el top 10 y aparece también ahí esa dupla de los hermanos Cerrada con el Cofidis que sin duda es uno de los equipos que está llamado a buscar participación a mostrarse durante la carrera y bueno por qué no a ser parte de esos corredores que queden ahí dentro de la selección importante de esta Vuelta a España pues ya ya sabemos que pues otros otras escuadras estarán buscando esas posibilidades lo de lo de Guillo Martán pues ya sabemos él es el campeón de la montaña creo que podría estar repitiendo más o menos esa digamos que esa aspiración pero con Giulio Ciccone pues podría ser ahí una un buen duelo el Duconi Quickstep viene también a la búsqueda total de de etapas está de regreso Fabio Jacobsen que lo vamos a tener en en una grande después de que pues ha tenido victorias en el tour de Wallonia y bueno pues hay que seguirle dando la confianza ya que está de regreso y recuperado en casi el total en la totalidad pues que eso también será un incentivo para esas etapas de sprint digamos que a veces el terreno en España se presta más para las fugas porque tiene o sea no son etapas totalmente llanas hay bastante repechos y quizás las fugas puedan hacer algo digamos que cambiar el rumbo de los de los grandes embaladores pero si si confirma Grupa Francés de Arnaud Demar pues sería más o menos por ahí el protagonismo de de los sprinters porque así sprinters como Cali Viguan o como Grenevegen o Cavendish que están ahora ocupados en otras carreras pues se ve que pues los sprints se van a dar con con Demar y otros totalmente creo que esa es una de las líneas que que estará un poco pues con menos figuras a diferencia de lo que vimos por ejemplo en competencias como el Tour de France lógicamente las las convocatorias que mencionas a otras carreras han hecho un poco que que se tenga esta ausencia de grandes sprinters no está por ejemplo tampoco Cali Viguan en la nómina del Loto Soudal y pues sí sí se extraña un poco por la posibilidad que tenía aquí de de entregarle victorias al Loto y la posibilidad de de seguir sumando puntos a nivel de la clasificación UCI veremos otro tipo de protagonistas si estamos hablando de de opciones en este tipo de jornadas que no serán pocas en la Vuelta a España pues el Jumbo Visma tenía corredores como Lenar Hostede tenemos también la participación de otros hombres rápidos como has mencionado a Arno Ademar y el mismo Du Conin creo que tendría una gran opción para Fabio Jacobson que está participando por segunda vez en esta Vuelta a España pero sí vemos un poco pues con corredores diferentes a los habituales esa posibilidad de disputar los sprints en esta edición de la Vuelta a España pues a grandes rasgos ahí están esos protagonistas para pues los diferentes terrenos sin embargo hay que hablar de cuál será la primera fase ¿no? de competencia hemos estado llamando a la mesa la el recorrido de la crono que tiene un repecho que se ve quizás un poco más exagerado de lo que realmente está es un repecho que no tiene más que el tres por ciento de inclinación pero que se presenta en los primeros tres kilómetros y luego viene un terreno en descenso y llano para terminar esta primera jornada en Burgos yo creo que bueno pues a partir de ahí Mari pues eran yo me imagino digo con ocho kilómetros uno piensa en segunditos no estamos hablando de treinta de cuarenta como a lo mejor se presentó en el tour quizás aquí tendremos pues un golpe menos fuerte ¿no? para el espectáculo me ha parecido muy muy positiva la manera como se ha presentado esta vuelta en cuanto a su recorrido un arranque en contrarreloj sí que nos dirá quienes están en esa muy buena forma al comienzo de la carrera quienes tendrán esa principal opción de pelear por los primeros lugares pero que no establece grandes diferencias y con un vistazo general al recorrido pues creo que habrá también mucho terreno por recorrer y por tratar de descontar diferencia o de imponer en el caso de los escaladores así que con con este trazado pues seguramente veremos esas cortas diferencias de algunos que ya hemos mencionado como el mismo Primo Roglic que siendo campeón de la contrarreloj olímpica pues llega aquí como uno de los grandes favoritos pero que rápidamente también nos meterá en el terreno montañoso porque ya al hablar de las primeras tres etapas pues tenemos que hablar de una primera llegada en alto ciertamente me quedé pensando bueno pues ya vimos que a Richard le van a dar una bicicleta con el marco el marco cromado dorado y seguramente tendrá pues no sé si le van a poner el casco porque eso también se lo puso como de moda durante todos los años que fue el reinante Greg Van Avermaet pero vamos a ver si es que a Primo también le dan una bicicleta dorada para la crono porque pues de ahí también es el campeón olímpico y bueno sí esa segunda etapa que sería el domingo el quince de agosto es una etapa pues ahí de de ciento setenta kilómetros con muy poco desnivel la verdad es que no vamos a tener grandes niveles va seguramente va a ser una etapa más bien activa con un sprint que va a tener bonificación y creo que también podemos hablar de de no solamente las bonificaciones de esos sprints intermedios sino también de algunas cimas que en total son diez premios bonificados pero en este caso Mari no vamos a tener ocho segundos como lo propone el reglamento del Tour de Francia aquí solamente se van a dar tres, dos y un segundos entonces digamos que no no está tan exagerada la cosecha pero sí como como apuntas con esa primera llegada en alto del de lunes dieciséis de agosto y esa una de una bonificación también anterior en alto de bocas pues muchos de los corredores ya subieron a picón blanco porque fue uno de los protagonistas aunque no se llegó en en alto en en Burgos pero sí que lo pasaron recientemente casi todos vimos como pues el mismo Román Vardes hizo un buen trabajo en esa jornada y pues bonificaciones de todas maneras creo que llaman a a los movimientos a hacer un intento diferente sobre todo de aquellos equipos que tal vez no hemos mencionado mucho como grandes favoritos pero que pueden aparecer ahí sumando en un segundo plano y que se pueden convertir a lo largo de la carrera en corredores importantes en la clasificación general decía que es muy interesante este puerto final apenas en la tercera jornada porque nos plantea un poco ese duelo que ya hemos visto en en otras grandes creo que es la misma vuelta a España la que ha planteado durante las últimas temporadas esa presencia muy pronto de puertos que pueden generar algunas diferencias y de una vez los movimientos importantes entre las escuadras principales y este picón blanco pues salta a la vista como una posibilidad de tal vez descontar esas diferencias que ya se han impuesto en la primera parte con la contrarreloj y teniendo un poco pues la referencia de un hombre como Mikel Landa seguramente será uno de esos equipos que aproveche muy bien este paso en un puerto que ha visitado recientemente quien finalmente terminaría como campeón de la vuelta a Burgos es una subida pues de ocho kilómetros menos de ocho kilómetros y tiene una media altísima de nueve coma tres y con algunas rampas de dieciocho por ciento entonces es es exigente va a llegar además al final de una jornada de más de doscientos kilómetros creo que sí puede hacer alguna sacudida importante en clasificación general y como nosotros vamos a grabar el próximo martes entonces también pues decimos que la etapa cuatro del martes diecisiete de agosto pues es otra jornada que tiene más de mil quinientos metros de desnivel que no parece mucho pero en el perfil pero sí es bastante acumulado después de lo que se vivió con la llegada en alto la primera llega esta última esta cuarta etapa a Molina de Aragón y seguramente con un repecho también para terminar sin categorizar vamos a tener seguramente alguna cacería yo me inclino más a que esta etapa podría ser para una fuga también debido a que tiene pues ahí también algunos repechos en el medio y es una etapa relativamente corta en ciento sesenta kilómetros o sea que estos primeros cuatro días de acción Mari se va a prestar para inmediatamente identificar a ese top quince por lo menos y de donde seguramente vamos a empezar a ver el estira y afloje para ingresar al podio por lo que hemos visto recientemente y las propuestas que comienzan a hacer aquellos que quieren dominar la carrera pues hay que decir que estos primeros días de la Vuelta a España nos entregarán un poco de todo tendremos todos los recorridos posibilidad para los sprinters para los escaladores para los que van bien frente al cronómetro así que será pues un lote pequeño de lo que seguramente nos regalará esta Vuelta a España a lo largo de sus 21 etapas y con